Soy burrito tabanero, voy camino de Belén Soy burrito tabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cerito mañanero ilumina mi cedero El cerito mañanero ilumina mi cedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Chico a chico voy cantando mi burrito va trotando Chico a chico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Sigue, sigue, con el camino de Belén Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cerito mañanero, ilumina mis senderos El cerito mañanero, ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ve, si me ve, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver T volcan, tennahuasca, mi burrito va trotando Apúrate, mi burrito, que ya vamo a llevar T volcan, t 없이, tième, tountain onsca, mi burrito va trotando Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de ver Con mi burrito sabanero voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de veré. ¡Muy bien! ¡Campión! ¡Siempre sí, güey! ¡Hola, mi amor! ¡Para el público, para el público!